Gobierno de la República Dominicana, lo logramos juntos. Cañonazo que cae de hit al jardín izquierdo, anotó Iten desde la tercera base, la primera carrera del partido, hit del batazo. Dale un batazo de hit a tu salud, con los medicamentos enédicos de línea azul. Línea azul, producto con calidad certificada, calidad de infaca. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Síguenos como arroba Mr. Home, R.D. Ese jugador llegó sano y seguro con Mezana. Con Mezana vive una vida sana. Este es algo que han estado haciendo muy bien los azules y es que después de dos outs y corredores en posición de anotar, han estado consiguiendo esos batazos más fáciles.